Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino piensa... Lo importante en este momento es que usted desaparezca. Que tenga una nueva vida, señor. Va a volver a nacer. Explota la camereta. Saca los cuerpos calcinados. Pero ¿cómo va a suponer la policía que somos mi papá y yo? Ya tenemos juntado el encargado de la necropsia. Y también tenemos completo el reporte de las plagas dentales. Mamá, hablas conmigo. Te vienes ya para la casa, por favor. Ay, Angelita, no se va a poder porque tengo un compromiso muy importante. Y algunas cositas que hacer. Necesitamos terminar el trabajo de los gallardos. Es la única manera de saber dónde está Diana. Mira ese pájaro que viene ahí. ¡Pajajeros! Muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? Vámonos de aquí. ¡Vámonos! Preparados, señores. Esto va a sonar muy fuerte. Mi capitán. ¿Qué sucede? Acaba de estallar una bomba en el norte de la ciudad. ¡Atención! Me encuentro en la calle 15 con 85 donde ocurrió un grave atentado hace contados minutos. ¡Ese no es Victorino! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, mi hijo! La policía lo está señalando a usted como único responsable del atentado. ¡No, pero si yo no tengo nada que ver en eso! Esa es su amiga, señor. Natalia. Natalia Ronderos. Quiero que lleve a esa maldita a visitar al carnicero, ¿me entendió? Quiero la dirección de dos agentes, de dos compañeras suyas. Ha llegado la hora de volver a sus hogares. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotras. ¿Familiares del paciente Victorino Pérez? ¡Nosotras! Ojalá nunca nos hubiéramos montado en ese avión. ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Como dicen en la casa de Karen! ¡Adiós, no, tu querida! ¡Qué oscita, mi lena! Nos van a bajar del avión por su culpa. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a abrir la puerta y nos van a botar o qué? Esta es la ciudad de porquería. No la ciudad de donde venimos. ¡Adiós, ciudad de porquería! ¿Están seguros que Milena llega esta noche? ¿Sí? Sí. ¿Es que su hija no le avisó? No. ¿Trago? No, gracias. Me imagino que tiene pánico de la reacción que pueda tener. O se fue de la casa sin dejar ni una nota. Porque la hija de ustedes sí les dejó una carta, ¿no? Sí. Sí, nos dejó una carta, pero... Cristina, realmente lo importante es que las niñas van a regresar a la casa y que vamos a estar reunidos y que las niñas van a estar fuera de peligro y... Exactamente. Yo creo, Cristina, que lo mejor es que no perdamos el contacto. Yo creo que todas las personas que hemos estado implicadas en este problema debemos seguir unidas, ayudarnos y, sobre todo, prepararnos para lo que Julieta y las demás niñas nos tengan que decir. ¿Y es que acaso hay otras niñas involucradas? Sí. Sí, Julieta nos dijo que hay otras niñas involucradas. Sinceramente, yo no entiendo de qué se trata todo esto. Se trata de una red de gente perversa. Que no le importa pasar por encima de la dignidad de nuestras hijas. Se trata de una red de monstruos. ¿Qué pasa, doctor? No diga que hay más malas noticias. No podemos esperar, señor. Es inaplazable hacer la transfusión de la que le hablé hace algunos minutos. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Conseguirá la incompatible. Y por el tipo de sangre que es usted, no lo es. Señor, si usted quiere y con mucho gusto yo le puedo ayudar. Por lo que el doctor comenta, mi sangre es del mismo tipo de sangre de la señorita. Pues, no podrá ser sangre azul, pero sirve. Hágalo. Voy a terminar de insistirle que de aquí nadie sale. Señor. Venga. Señor. Dos días. ¿Todo en orden? Buenas noticias, don Victorino. Deben estar por llamarme para darme los datos de la infiltrada. Y el oficial está acelerando todo para que... ...todo el mundo quede convencido de la muerte de usted y de su padre. ¡Todo en orden! 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 Buen día, doctor Forense. Soy el capitán Salas de la Policía Nacional. Estoy encargado de la investigación del atentado. Bueno, y dígame, doctor, ¿tiene algo hasta ahora? ¿Consiguió identificar los cuerpos que se encontraron en el vehículo? Justamente estoy terminando el informe en este momento. ¿Y quiénes eran? Pues los cuerpos corresponden al señor Alejandro Gallardo y Victorino Gallardo. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Completamente. La carta dental es una prueba 100% segura. No puede ser. Eso dice la carta. Gracias, doctor. A usted. ¿Y mi mamá? No estaba en la casa, señor. Según los hombres de seguridad, hace una hora que salió con un hombre. ¿Entonces no puedo darle mi mensaje? No, señor. ¿Y mi abuela? No había nadie en la casa, señor. Ella también salió. Dime una cosa, Georgie. ¿Tú sí ves bien? ¿Te ha visto un oculista últimamente? ¿Por qué, Aurora? Pues porque hace un ratito me dijiste que tú me veías linda. Y eso sí, no lo creo. Mucho, Aurora. Eres muy hermosa. Es que, mira, lo que no me explico es porque una mujer tan encantadora como tú está sola... Toma tu trovinito, ¿sí? Bueno, sí. Sí, caray, pero... Si me ve mi hija, me mata. Te estoy viendo, mamá. Ah, caray. ¿Y quién es el señor? Eh, mucho gusto, Jorge. Sí, es mi amigo George. Bueno, ¿y tú y el pan francés qué hacen aquí? Perdón. Necesitaba hablar con alguien y Felipe invitó a almorzar, como tú decidiste venir con el señor. Bueno, ¿y usted a qué se dedica? Además de invitar a mujeres solitarias como mi mamá y sacarles el último dólar que tienen. Ay, por favor, Ángela, no seas tan atrevida, ni tan insolente, ni tan grosera. Jorge es un buen amigo mío, ya. Bueno, Jorge, Jorge, como sea, ¿a eso se dedica? ¿A cazar incautas en el Internet? Ángela, cálmate, por favor, señor. Ángela, hazle caso a tu pan francés. Nosotros es mejor que nos vayamos. Vamos a... Aquí está lo de la cuenta. ¿A Georgie no invita? No. Él no invita porque a mí no se me da la gana. No invita porque con él me siento cómoda. Él no me ve a mí como un mueble, ni como un estorbo, ni como una momia. Él me ve a mí como un ser humano. Y eso te voy a contar. Me gusta. Me gusta sentirme respetada y querida por los demás. Vamos, tú me prometiste un helado. Vamos, por favor, rápido. Mamá, por favor. Cierre el sol. Ángela, por favor, cálmate, tranquila. Mi vida está fuera de control, ¿no te das cuenta? Ángela, estoy aquí para escucharte. Tranquila. Gracias. ¿Me está parados? Sí, acá, por favor, gracias. Siéntate. Gracias. Lo único que me falta es que Victorino me llame a darme una mala noticia. Tranquila, si te pifo. Telemundo presenta... En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Victorino. 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Confirma la dirección, no teniente. Muy bien, Rocha. Usted se merece un ascenso. Vamos a enseñarle a la gente que con nosotros nadie se mete. Vea, no puedo hablar más. Voy a entrar a la oficina del capitán. Tengo que colgar. ¿Usted me entiende? Siga con la fachada, teniente. Buen día. Me mandó a llamar el capitán. ¿Qué opina de eso, teniente? No puede ser. Está confirmado. Eso dice el informe. Pero yo siento que ahí hay algo raro. Un diagnóstico forense de esas características. No puede estar listo tan rápido. Capitán, ¿usted cree que hay manos criminales en esto? ¿O que alguien infiltra el departamento de criminalística? No sé. No sé, no sé, no sé, teniente. Pero si es así, me voy a encargar de demostrarlo. Las víctimas de ese atentado tienen derecho a saber la verdad. Vamos. Vamos. Doctor, ¿cómo está nuestro hijo? Diga algo, por favor. Somos sus padres. Sí, los tres. ¿Los tres? Sí, los tres. Es una larga historia, pero eso no viene al caso. Por favor, ¿cómo está el niño? Todas son buenas noticias. El paciente respondió muy bien a todos los procedimientos. Tiene un trauma leve y una que otra herida por esquirla. Gracias al traje que tenía puesto, fue de bajo impacto. Cuatro. De pollo. ¿Cómo? Pueden pasar a verlo. Está en recuperación, pero me atrevo a asegurar que en un par de días podrá salir de aquí. ¿Por qué no respetan a Franchis? Pobre estita. Con permiso. Doctor. Sí, bien. Nosotros imaginamos que la policía va a querer interrogar a Victorino, pero quisiéramos hablar con la persona que está al frente de la investigación. Los salvajes que hicieron esto no se pueden salir con la suya. Prometo informarle tan pronto vengan a hacer esa diligencia. La edad es un número, todo nuestro es algo mágico. Es un amor tan químico, se nos ha vuelto trágico. Quererte es mi pecado, es mi único destino. Quiero solicitar una nueva necropsia. ¿Está seguro, mi capitán? Eso equivale a ventilar públicamente que dentro de la institución hay un problema serio de corrupción. ¿Y qué importa? Tratándose de los Gallardo, urge que ese diagnóstico sea irrefutable. Mientras tanto no podemos bajar la guardia, ni nosotros, ni mi equipo. ¡Gracias! La ciudad de Arquimón Buenas. ¿Cómo le va? Hágame un favor para una encomienda. ¿Una encomienda? Sí, señora. Gracias. Un momento. Nena, ¿tú pediste una encomienda? No le va, señora. No hay nada y no le pasa nada. Bueno, síganlo. Buenas. Natalia. Buenas. ¿Natalia o Samantha? ¿Natalia o Samantha? No. ¿Cuál de las dos, policía? ¿Natalia o Samantha? Quieta. No le vuelo la tapa de los huesos a su mamá. Mi mamá no hay sino una. Señora, siga, siéntese, por favor. Está en su casa. Las tías, deje ir a mi mamá, por favor. Ella no tiene nada que ver en esto. Tan linda su hija, mi señora. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a rogar? ¿O me va a pedir que me acueste con usted para no borrar la tapa de los huesos a su mamá? Proponga. ¿Juguemos? ¿No proponen? Les voy a proponer un juego. Vamos a jugar al teatro. Yo era actor de teatro. Yo estudié en la Escuela Nacional de Teatro. Y era bueno. Tenía mis problemas de voz, pero... era bueno. Su hija es buena, señora. Ella es una muy buena actriz. Vamos a jugar... a improvisar. ¿Sí? Usted tiene cara de buena actriz, señora. El texto. Hija, me van a volar la tapa de los sesos. Quiero que lo diga... que se crea. Dígalo. ¡Dígalo! Hija, me van a volar la tapa de los sesos. No, 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 así no. Así no. Mire, mire, mire. Hija, me van a volar la tapa de los sesos. Así. Mi hija, me van a volar la tapa de los sesos. Victorino. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eso es una actriz! ¡Aprenda! Aunque no hay que negar que su hija sacó su estrido en señora. Ella también es muy buena actriz. Logró convencernos a mi patrón y a mí. Mi patrón es como un hijo para mí. Logró convencernos. Casi cae don Victorino en esas curvas tan peligrosas. ¡Deja a mi mamá en paz! ¿Tú entiendes que yo no tiene nada que ver en esto? No me grite. No me grite que estoy sensible, soy actor. Acuérdese. Dígame una cosa, Natalia. Y Alejandra, la grandota, mi novia, quiero hablar con ella. ¿Dónde está? yo no sé de qué me está hablando. No llore, no llore, no llore, no llore, no llore, no llore. Acuérdese. Alejandra, la grandota. Ya, 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 no llore, no llore. Ya, 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 tranquilo. Victorino. Hugo, hermanito, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien, esperando a Julieta. No, esa mirada yo me la conozco. A ver, Hugo, tú no eres responsable de lo que le pasó a Julieta. Si ella hizo ese viaje, pues fue su decisión y mis padres lo saben, yo lo sé, así que tienes que saberlo tú también. Está bien. Bueno, Hugo, Claudia, Claudia Hugo. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto, Claudia. Esa es la muchacha de la que estás enamorado, ¿cierto? ¿Y eso es lo que te han dicho? Pues, eso han dicho mis papás. Un poquito. Por cierto, ¿dónde están? Ah, se fueron a hablar con la mamá de una de las muchachas que viajó con mi hermana. ¿Otra víctima? Sí. Bueno, vinimos a hacerle una bienvenida a lo grande, única, como se merece Julieta. El capitán nos dio permiso y para eso estamos aquí. Claro que sí. Ay, por fin tranquilizamos estos angelitos, ¿eh? Maldito. ¿Por qué nos inyectó? Paraíso, muñeca, el paraíso. O querías que te muriera a golpes, ¿eh? Si somos familia. Además de ahora en adelante, vais a querer acostaros con el primer tipejo que pase por aquí. ¿sabéis por qué? Porque sois adictas. Papá. Victorino, ayúdame. ¡No! ¡No! Julieta, 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 no más. Julieta, tranquilízate, por favor. Si abre la puerta del salio, todos los que estamos aquí vamos a morir. ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡Quítate! ¡Somos nosotras! ¡Somos nosotras! ¡No estamos aquí! ¡No! ¡No usése esta coche! ¡No! 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 Julieta, 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 no más. ¡Señor, ma! ¡Señor! ¡Ya! ¡Señor, ¡Señor! 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 ¿Karen qué hizo? Pues lo único que podíamos hacer para que se calmara. ¡Pedón! Si así están las cosas y se confirma lo que dice Mapache que supuestamente yo acabé con toda esa gente pues señores el camino está muy negro y vamos a tener que escondernos por un tiempo. Señor, pero hay algo más. Según el contacto con el que acabo de hablar los muertos son los gallardos. ¿Qué? ¿Seguro? Claro que sí. ¿Pues que qué? Además de verme la cara de idiota rescatando a la hija de gallardo en mis narices también va a venir a poner en duda todo lo que le digo. ¿Sabe qué? Más bien debería arrodillarse y darme las gracias por no haberlo matado en el apartamento cuando pude. Esa me la debe, ¿oyó? ¿Ah, sí? ¿Qué va a ser? Venga. No le tengo miedo. ¿Qué? ¡Se callan y se calman! Hay un batallón de gente esperando por mí para meterme detrás de las rejas por un atentado que yo no hice y que ni siquiera planeé. Y ustedes quieren acabar con mi paciencia. Señor, ¿eso quiere decir que si los gallardos están muertos nuestro trabajo termina aquí? Sí, sí, sí. Pero primero vamos a quedarnos quietos. Tenemos que averiguar quién terminó esta guerra. Es evidente que podemos tomar posesión de los negocios de ese clan. Ahora lo más importante es averiguar quién es el nuevo enemigo y quién mató a esas ratas. Y ahora váyanse. Pero un momentico. Si la policía los relaciona conmigo, ustedes no me conocen porque si no mato a sus familias 20 veces, ya saben. ¿Entendieron? No existo. Y ahora lárguense. Se fueron. Entonces voy a tener que buscar a Diana por mi cuenta. Necesito que se comunique con la agente Rojas. Para desestimar mis sospechas debe tratar de contactar a Gallardo a los números que conoce. Sí, señor. Márquele a su casa. Ya debe estar ahí. Por favor, deje ir a mi mamá. Ella no tiene nada que ver en esto. Ese texto no. Ese texto yo ya me lo sé. No. 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 ¡Quieta! ¿Qué pensó? ¿Era más rápida que yo? Vamos. Por favor, señor. Por favor. Le juro que ya no va a decir nada. ¿Verdad, Nina? Que no vas a decir nada. Júramelo tú también. ¿Verdad? Que no vas a decir nada. Yo entiendo su agustia, mi señora. Y me da pena con usted. Pero es que la niña se portó mal. Y hay que darle una lección. Vamos. ¡Vamos! Aquí la tía. ¿Cómo se llama la hija tía? Natalia, Samantha, Carla. Natalia. Despacio. Despacio que estoy nervioso. ¿Cómo es? Tranquila. Despacio, Natalia. Despacio que estoy nervioso y le puede pasar algo a la mamá. ¿Qué más, tía? Un día sin verla. ¿Estás emocionada, tía? Sí me gusta. No responde, mi capitán. Es muy extraño. ¿Intentó contactarla a su radio de dotación? Sí, señor, pero siempre la misma historia. Nada. Bueno, necesito que me acompañe al hospital. Tenemos que tomar declaración de los heridos. ¿Podrían darnos detalles que nos permitan corroborar que todo lo que se está asumiendo como la verdad absoluta no sea más que una simple fachada? Vamos. Vamos. Pobrecito. ¿Y ese es el traje del que hablaban? Tan bello mi bebé me lo imaginó vestido de pollito. Hijo, mi amor. Victorina, bebé, bebé. Aquí estamos tus papás, bebé. ¿Qué pasó? Bueno, esto fue como problema de provocar una explosión. ¿Me permiten, por favor? Victorina, fuiste víctima de un atentado, de un vil atentado hecho por gente cobarde. Pero el médico dijo que ibas a estar bien, incluso que mañana puedes salir. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo así, mi amor? Pero te acabamos de explicar. Yo no me acuerdo. Creo que es mejor que hablemos con el médico, ¿no crees? Ese día a mí también, me parece. Yo, yo voy a buscarlo. Cariño, Violeta te dejó esta nota. ¿Quién? Bienvenidas. Sigan, sigan. Les presento a Dani. Si me olvidaba, Dani sordo. Dani. Les presento a Samantha y a mi tía. Mueva así. Tranquila, tía, tranquila, tranquila. No llores, tía, no llores. Tranquila. Tranquila, tía, tranquila. ¡Muevanse! ¡No! ¡No! Quedale con mi nombre, Natalia. ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Amnesia es a corto y a largo plazo? Es la pérdida de la memoria temporal. Esencialmente quienes viven este tipo de trauma lo que hacen es olvidarse de lo vivido durante los últimos cinco o diez minutos. No puede ser. De todas maneras es muy rápido dar un diagnóstico sin haber evaluado al paciente. Esperemos a mañana a primera hora, valoro al paciente y le doy mi opinión. Ay, gracias. Con permiso que tengo que atender una urgencia. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría indicar dónde está la habitación de Victorino Pérez? Habitación 201. Por el pasillo. Gracias. ¿Y la policía qué quiere en la habitación de Victorino? No sé, no sé. ¿Qué pasó? Estoy sueldo tranquilo, ¿no? Aparte de la policía, espérenme. Niñas, espérenme. Buenas tardes. Mucho gusto. Soy el capitán Salas de la Policía Nacional. Mucho gusto, capitán. Lamento mucho lo que le ocurrió a joven, pero veo que está evolucionando positivamente. ¿Recuerda algo de lo que pasó? ¿Podría contarnos algunos detalles? ¿Quién es usted? Ya se lo dije, capitán Salas, Policía Nacional. ¿Qué están haciéndole al niño? ¿Algún problema con el bebé? Yo soy la mamá. Bueno, como si lo fuera. Yo también. ¿Y yo? Bueno, yo no soy la madre, soy el padre. Y nosotras su tía. Mucho gusto. Soy el capitán Salas y estoy a cargo de la investigación del atentado. Necesitamos hablar con su hijo. Es importante hacerle algunas preguntas. Yo preferiría que fuera mañana. Capitán, ¿me permite, por favor? Es que el niño está padeciendo de amnesia y van a practicarle algunos exámenes, así que preferiríamos dejarlo descansar. Eso sí, queremos estar pendiente de la investigación. El que hizo esto tiene que pagar. Mire, casi matan a nuestro hijo. No, 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 no. Bien, señor Gallardo. Pero como le he venido diciendo desde que llegamos a este lugar, este no es el sitio ideal para que su hermana esté. Y temo por la evolución de su estado. Bueno, entonces, ¿qué propone? Digamos que estoy dispuesto a permitirle llevarle un lugar más seguro. ¿Cuál sería? Una clínica. Bien. Pero solo si me garantiza que podemos ingresarla bajo otro nombre y que usted y la enfermera van a seguir cuidándola. ¿Eso quiere decir que nos van a seguir teniendo como rehenes? Es que todas las enfermeras son sordas, ¿no? Pero mire, señor, es que... Yo tengo una familia. Tengo un hijo recién nacido. Y lo siento mucho por los dos. Pero estamos hablando de mi hermana. Y ella es más importante que usted, que su familia, que el doctor, que cualquier persona en el mundo. Entonces, doctor, ¿se ha de algún lugar? En esas condiciones no creo. Bueno, entonces lo siento. Pues ojalá no lo sienta cuando su hermana empeore. ¿Ah, sí? Pues ojalá que no sea así. Porque le aseguro que su hijo no la vuelve a ver a usted. ¿Sí me entiende? Miren, siento que las cosas sean así. Pero no hay otra solución. Don Victorino. Bastidas. ¿Puedo hacer el trabajo? Vengo donde el carnicero, señor. Listo, señor. Aquí no aparece. Es mi es novia, señor. No aparece. ¿Ya está confirmado que ella también fuera policía? A ver, señor. Usted es más inteligente que yo. ¿Qué hacían las dos viviendo juntas? Policía, señor. Me engañó. Muy bien, Bastidas. Yo no sé qué haría sin usted. Yo sin usted, señor. Gracias. ¿Cómo sigue su hermana? Bien, está estable. La que tengo que hablar es con mi madre. Pero no creo que sea seguro ir hasta su casa ahorita. Y en este momento lo mejor es desaparecer. Todo el mundo cree que usted y su padre están muertos, don Victorino. Hay que llenarse. Victorino. 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Señor. ¿Qué tal? Terminó salvándole la vida a Diana. Solo espero que no tenga la sangre envenenada. Ya, un momento. Señor. Es para usted. Es Yesenia. No roba yo ya. Deje el drama. Estire el brazo. No pasa nada. Hola. ¿Estás viendo la televisión? No. ¿Por qué? Deberías. Estaba a punto de comenzar la rueda de prensa donde anuncian tu deceso y el de tu padre, querido. Muy bien. ¿Mi papá cómo está? Tuve que cedarlo de nuevo. Está insoportable, Victorino. Hace un rato se le ocurrió salir completamente desnudo por el edificio diciendo que él era Adán y su novia Eva. imagínate la locura. Buenas tardes. Está a punto de empezar. Está a punto de empezar. Señores periodistas, como ustedes bien saben, en las últimas horas una ola de terror se ha apoderado de la ciudad. Agradecemos a la población civil que auxilió a las víctimas y colaboró con las autoridades. Permítanme un segundo. El número de víctimas asciende a 12. Los heridos llegan fácilmente a 20 personas. ¿Cómo pudieron dar declaraciones sin mí? Es un hecho lamentable desde todo punto de vista. Permiso. Jamás había tenido una tragedia de esta magnitud. El gobierno y las autoridades no ahorraremos esfuerzos para dar con el paradero y la captura del presunto autor de este atentado, Antonio Farón. ¡Maldito sea! Fue un atentado dirigido hacia las víctimas. La fiscalía terminó las necropsias y cotejó las placas dentales para verificar los resultados. A continuación leeré los nombres confirmados de las víctimas. Terrible ese atentado. Sí, verdad. Ellos son Alejandro Gallardo, Victorino Gallardo, Cecilia Avellán, Javier Aguilar. Mi hijo. ¿Es tu hijo? Mi hijo. ¿Por qué? Señores periodistas, eso es todo por el momento. Se pueden retirar. Si algún familiar suyo se encontraba por el área... está muerto. Mi hijo está muerto. No, Alejandro, no. No está muerto. No, es lo que tú crees. Ven, déjame explicarlo. No, no, no. Julio, tu hijo está muerto. No, no veas eso. No, no, no. Alejandro, ven, ven, cálmate. Cálmate, vamos a sentarnos acá. Ven. Alejandro. Ven. Ven. Tranquila. Alejandro, Alejandro, no, no, no. Es realmente un examen estable para... Ven, cálmate. ¿Sí? Vamos a sentarnos. Ven. Ven. Por favor, por ahora, podemos... Según testigo sobreviviente... Alejandro, Victorino está vivo. Victorino está vivo. No, muerto, muerto, muerto. No, él está vivo. No, él está vivo. Eso es mentira. No, él está muerto. Él está muerto. Eso es mentira. No, los periodistas, no mienten. No, Alejandro, no, no. No, no. ¡Victorino! ¡Victorino!